Yo Fibra Tarifa, tu operador local de fibra óptica te ofrece velocidad simétrica de subida y bajada a precios sin competencia. Además puedes contratar tu fibra móvil o fijo de forma individual o aprovecharte de nuestras ofertas en pack de fibra y móvil, ahora con cobertura 5G. Todo con servicio técnico y atención cercana personalizada y de calidad. No lo dudes, ven e infórmate. Yo Fibra Tarifa, en la avenida Batalla del Salado 86, frente a la antigua gasolinera, teléfono 681 92 85 10. Yo Fibra te ofrece Tarifa Noticias. El área municipal de obras y servicios viene impulsando la reparación y acondicionamiento de distintos puntos del callejero céntrico. La actuación comprende también a las calles Parras y Silos, por primera vez habilitadas para su incorporación al itinerario que escojan hermandades y cofradías de Semana Santa. La Asamblea Local de Protección Civil estrena nueva Zodiac para el salvamento y socorrismo en playas. Lleva el nombre de la tarifeña Zaira Ovalla Guzmán, que participaba hoy en su votadura. La Junta de Andalucía amplía hasta el próximo 5 de abril el plazo para acogerse a las ayudas en materia de rehabilitación energética de viviendas y bloques. Se incentiva así el ahorro y la reducción del consumo con actuaciones de distinto tipo. Saludos, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la edición de hoy de nuestro Tarifa Noticias. Es jueves 14 de marzo de 2024 y comenzamos a esta hora de la noche aquí en la televisión pública de Tarifa con el relato de la actualidad local. El Ayuntamiento de Tarifa, si comenzamos a través del área de obras y servicios, viene impulsando el acondicionamiento y puesta a punto de diferentes calles del centro histórico. Los trabajos se centran ahora en Parras y Silos, pero la acometida ha permitido la reparación de desniveles en puntos como Peso o Reyes Católicos, entre otros. Se tratan de dar respuestas al mantenimiento de un callejero. Tarifa está a las puertas de acoger una Semana Santa que ofrece nuevas posibilidades para el discurrir de los desfiles procesionales. Así comenzamos con nuestro Tarifa Noticias de hoy. Son los trabajos de acondicionamiento y puesta a punto emprendidos a lo largo de la calle Parras y Silos en pleno centro histórico. Se trata de reparar el firme con el aporte de material para tapar boquetes y desniveles que en este tramo de callejeros eran especialmente visibles. El tamaño de los desperfectos a lo largo de la calle Parras ha llevado a la incorporación de cemento en frío. La medida viene a contemplar los trabajos iniciados por el área de obras y servicios del Ayuntamiento de Tarifa, que coordina el concejal Carlos Blanco en diferentes puntos del callejero. Es el caso de las reparaciones de boquetes en otros puntos céntricos como calles, Peso, Colón, María Antonia Toledo, Santísima Trinidad y Reyes Católicos. La puesta a punto ha reunido también el trabajo de Acualia en aquellos puntos ligados al mantenimiento de sus servicios. Con esta actuación se ha buscado también actuar sobre la altura del cableado de las diferentes calles para los desfiles de Semana Santa no se encuentren con obstáculos. El acondicionamiento permite a la par puesta a punto de un entramado nuevo de calles que pueden incorporarse al recorrido de la Semana Santa a criterios de las hermandades y cofradías que así lo deseen. La semana pasada comenzamos en calle Peso, después seguimos por calle Colón y llegamos hasta lo que María Antonia Toledo, también lo hicimos, María Antonia Toledo y Reyes Católicos. Ya terminamos aquella zona y hemos vuelto ahora a lo que es calle Parra y calle Cilos. Estamos acondicionando todo aquello para la temporada estival, porque la verdad que estaba en unas condiciones lamentables y aparte le estamos dando una alternativa a lo que es la Semana Santa, por si algún paso quisiera, como ya se habló en la reunión del martes 27, se habló de un plan B, pues estamos acondicionando aquello. Hermandado Cofra Díaz, que quiera, puede aprovechar esa facilidad que le estamos dando. De eso hemos estado allí y habéis visto las imágenes y vamos a entrar en televisión del estado tan lamentable en el que se encontraba, sobre todo la calle Parra. También destacar que tenemos muchísima colaboración con Aqualia y aparte ellos están ayudándonos a tapar algunos boquetes más que pertenecen a ellos, sean hucillos o cañillos grandes. Los trabajos iniciados llegarán también a estas zonas de la calle General Copón. Se trata aquí igualmente de mejorar el firme que rodea el paso de agua. En definitiva, el Ayuntamiento de Tarifa, a través del Área de Obras y Servicios, está volcado en la puesta a punto del callejero céntrico con el disfrute de vecinos y visitantes como objetivo. En lo que es Copón, General Copón, justamente al lado de lo que era la pizzería de Sergio, que es un paso de agua, que eso también está previsto y Aqualia la semana que viene también lo arreglará. Estamos favoreciendo el paso de las personas, porque la verdad que mucha gente me había dicho, Carlos, que es que me voy a doblar un pie en esta calle, y es verdad que estaba bastante, estaba completamente, vamos, lamentable, lamentable la verdad como estaba esa calle. Y aparte también estamos favoreciendo también la subida de algunos cables, de algunos cables, una petición histórica de muchas hermandades y también estamos ayudando a ellos. Estamos haciendo en la medida de lo posible, es verdad que hay cables que ya es imposible de subirlo, porque no tienen suficiente tramo, pero en todo lo que se pueda vamos a ayudar, sobre todo ahí en lo que es calle Peñita hay uno que le afecta mucho a una hermandad y estamos con la intención de subirlo unos 40 centímetros y podemos facilitar el paso de, en este caso, de la borriquita. El ciudadano nos reclama hacer arreglar, boquetes tapados, farolas encendidas y jardines arreglados. Por cierto, lo único que tengo un poquito abandonado son los jardines, pero vamos, prometo a la ciudadanía que tan pronto podamos contratar a personal, las farriadas se van a quedar completamente adecuadas como las hemos estado dejando este verano pasado. Sabemos perfectamente, pero ahora tenemos… porque la verdad es que cada vez que hay un tiempo por ahí, para eso hay que estar con el teléfono siempre y llama a la policía «Carlo, una rama que se ha caído en tal sitio». Entonces, yo he dado prioridad, en este caso, a la poda muy selectiva de árboles, no una poda severa, pero era una poda necesaria porque ya los árboles habían cogido una altura de que ponía en peligro a la ciudadanía, tanto de manera… con peligro de que, vamos, de poder causar alguna desgracia y a los vehículos, que ya más de una vez ha pasado. Solo nada más que entrar yo de concejal, recuerdo allí en Guillermo Pérez y Alta, un temporal de levante que hubo, se cayó en lo alto de un coche, una tarama bastante grande. Ya, gracias a Dios, ese árbol pues ya está podado, está podado a la cruz y, vamos, que no hay problema, que eso en seis, siete meses está de nuevo rebrotando, que, vamos, que los árboles no se mueren. Es más, los árboles necesitan esa poda. Desde el área de servicios, el delegado municipal ha querido dar las gracias públicamente a la plantilla municipal que trabaja en el mantenimiento de calles y viales. Ten en cuenta que estamos haciendo a contrarreloj, estamos a contrarreloj, y gracias al pedazo de personal que tenemos allí en Obras y Servicios, allí en la nave, como siempre solemos hablar, todo esto se está llevando a cabo, vamos, todo esto se está llevando a cabo. Tenemos, por un lado, cuatro o cinco obreros que lo he sacado de otro sitio para que puedan adecuar esas calles y pueda ser un éxito nuestra Semana Santa. Y ya, ¿por qué no he dicho? La cantidad de gente que nos visitan y no pueden estar pasando por lugares en el estado en el que hemos visto muchas calles. Por otro lado, carpintería, que vamos, que está completamente volcada con la Semana Santa, carpintería. Por otro lado, el herrero, haciendo también otro tipo de trabajos también para la Semana Santa. En general, es una colaboración, cómo no decirlo, los jardineros, los jardineros, que ahora vamos a condicionar toda la parte esta de aquí del centro para estar luciendo como se merece nuestra Semana Santa. Ya podamos, podamos lo que son los naranjos, los naranjos, eso se hicieron todos en Navidad y, vamos, la verdad que esperemos de tener una Semana Santa como tarifa se merece. Los trabajos emprendidos en la calle Parra seguirán también a lo largón de la cercana calle Silos. Continuamos y cambiamos de asunto. La Asamblea Local de Protección Civil estrena embarcación neumática para el servicio de socorrismo, salvamento y atención a la contaminación marina. Lleva por nombre Zaira, en reconocimiento a la tarifeña Zaira Ovaya Guzmán, que esta mañana ha participado en su votadura. La Zodiac, que ha superado ya la inspección de buques en reglamentaria para su navegación, facilita nuevos medios a los voluntarios de Protección Civil. Era el momento en el que la madrina de honor, la joven tarifeña Zaira Ovaya Guzmán, descubría su nombre estampado en la neumática. La Asamblea Local de Protección Civil ha dado su nombre a la nueva embarcación, que hará posible la activación de los voluntarios también en el litoral tarifeño. Además, para la ocasión, de entrega de diplomas en reconocimiento a su valentía. Zaira Ovaya le daba lectura. La Protección Civil Tarifa tiene el honor de concederle este diploma a Zaira Ovaya Guzmán, madrina de la embarcación LS112, por su implicación y dedicación en la labor discusora y defensora de los valores humanos, en tarifa 14 de marzo de 2024. La Zodiac Zaira, de algo más de 4 metros de lora, con motor de 20 caballos, tiene ya el visto técnico definitivo para atender los servicios que impliquen la presencia de los voluntarios de protección civil a lo largo de la costa. En su primera asingladura oficial han participado la propia Zaira y las concejales del Ayuntamiento de Tarifa presentes en la votadura. La jefatura de la Policía Local viene asumiendo la gestión de servicios y actuaciones de los voluntarios de protección civil. En coordinación con sus propios responsables se planifican coberturas y en especial se buscan mecanismos para mejorar su dotación y equipamiento. Es lo que vemos hoy con la votadura de esta nueva Zodiac. Se asumió recientemente la gestión y la coordinación de la agrupación de voluntarios de protección civil, que gracias a ello tenemos también una mayor coordinación con ellos, porque desde la propia jefatura de la Policía Local no solo coordinamos los servicios con ellos, sino que además gestionamos lo que son subvenciones, temas de contratación, equipamiento suyo y la verdad que es un trabajo que como policía y como ciudadano pues te alegra ver que cada vez los compañeros de la agrupación de protección civil hay más medios para poner a disposición de la ciudadanía. El hecho de contar con una nueva Zodiac permite diversificar y ampliar el tipo de servicios y alertas atendidos por el voluntariado tarifeño. A la gracia tanto al Ayuntamiento y al coordinador Rafael Meléndez con el esfuerzo que han hecho, con la subvención que hemos obtenido últimamente, hemos podido equipar esta embarcación que ya hace prácticamente más de un año que la teníamos, pero no podíamos ponerla a flote hasta que no pasara la inspección de buques, que hoy ha pasado la inspección, porque necesitaba una serie de material que no carecíamos de ellos. Y sí que los voluntarios están muy satisfiestos en este sentido, que podamos prestar otro servicio más, aparte de los que estamos llevando a cabo todos los días, los preventivos que estamos haciendo, y ahora con esta embarcación cualquier tema de emergencia no puedan contar con nosotros desde el 112 o el 061, cualquier emergencia que haya. La concejala Celia Rico, en representación del Área de Seguridad Ciudadana que coordina Jorge Benítez, ha dado la enhorabuena a los voluntarios por la disponibilidad ya efectiva de esta embarcación. Que no sea solo una cosa de apariencia y de estar allí físicamente, sino que también poco a poco podamos ir dotándolo de los medios necesarios para que podamos culminar con mucho más éxito todas las actuaciones que se vayan haciendo. Y eso yo, en representación del Área de Seguridad Ciudadana, pues estamos a disposición, como ellos bien saben, y siempre vamos a ir todo de la mano, igualmente con la policía local, para llevar a cabo estas actuaciones de la mejor manera posible. En la votadura ha participado voluntarios del Servicio de Protección Civil y ediles del equipo de gobierno que no han querido perderse su entrada en funcionamiento. Zaira Ovalla, enhorabuena por ese reconocimiento, ese nombre en esa nueva embarcación de Protección Civil. Continuamos con nuestro informativo. La eficiencia energética es ya un objetivo claro en las nuevas construcciones, pero lo es también en edificaciones antiguas. La Junta de Andalucía amplía el plazo de la convocatoria de ayudas para la adaptación de edificios y viviendas particulares. Son subvenciones en materias de rehabilitación energética como mejora del aislamiento térmico. El plazo de solicitud se mantiene abierto hasta el próximo día 5 de abril. Hasta el próximo 5 de abril se pueden solicitar las ayudas andaluzas para la mejora de la eficiencia energética. Tienen por objeto la financiación de actuaciones y obras de la mejora para el ahorro energético en viviendas, ya sean unifamiliares o pertenecientes a edificios de tipología residencial colectiva. Se financian mejoras que supongan la reducción del consumo de energía primaria no renovable, al menos en el 30%. También actuaciones para la reducción de la demanda energética anual global de calefacción y refrigeración que supongan un ahorro de al menos el 7% y la sustitución de elementos de la envolvente térmica de edificios y viviendas que cumplan determinados valores de transmitancia térmica y permeabilidad del aire. También se contemplan ayudas para afrontar los costes de gestión, honorarios profesionales y gastos de tramitación administrativa. Son necesarios, por ejemplo, para la elaboración del libro del edificio, así como la propia redacción de proyectos de rehabilitación. Podrán solicitar las ayudas propietarios y arrendatarios de viviendas, estos últimos con autorización de la persona propietaria. Las viviendas deben ser domicilio habitual y permanente de las personas propietarias, usufructuarias o arrendatarias. El importe de las subvenciones puede oscilar entre los 1.000 y los 3.000 euros. De la mano de nuestra compañera María Jesús Vargas conocemos hoy las claves de un documento en marcha que quiere hacer un retrato fidedigno del comercio tarifeño, conocer sus puntos débiles y fuertes para trazar un plan estratégico que permita dar soluciones y caminos consensuados para la rentabilidad del sector. Lo primero es el lanzamiento y encuestas y cuestionarios dirigidos a empresarios, pero también a la ciudadanía o consumidores para conocer sus opiniones. Así nos lo cuentan desde la Asociación de Comerciantes de Tarifa. Damos ya las buenas noches y la bienvenida a María Jesús Vargas. Hola, muy buenas noches. Hoy quería hablaros de una estrategia que se está planteando aquí en Tarifa y es que el Ayuntamiento de Tarifa quiere conocer un poco, quiere elaborar un plan estratégico para el comercio, es decir, una manera de mejorar la situación en la que se encuentra el comercio, porque ya os he dicho en muchas ocasiones que de todos los sectores el que después de la crisis se ha visto más perjudicado ya sabemos que es el sector del comercio, con todo el tema de la venta por Internet, todo el tema de las grandes superficies, también afecta muchísimo al pequeño comercio que es el que tenemos aquí en Tarifa y entonces es un sector que está gravemente ahora mismo sufriendo una crisis, saliendo de la crisis que los otros ya, más o menos, los otros sectores, el sector de la hostelería y la restauración, pues ya, quieras que no, lo han ido bandeando de una manera mejor. El sector del comercio se encuentra muy tocado y por eso el Ayuntamiento ha querido hacer un plan estratégico. Se le ha encargado a una consultora, a una empresa, que elabore ese plan. El plan estratégico no es más ni menos que diseñar un plan de actuación para el futuro, es decir, primero se hace un estudio de cuál es la situación actual, qué es lo que ocurre, cómo están los comercios, qué situación tienen las empresas, las tiendas, dónde están ubicadas, qué tipo de cliente la tienen, qué estacionalidad tienen, es decir, qué situación existe actualmente, eso sería una primera pata de las tres que tiene este proyecto, la segunda pata sería ver hacia dónde se quiere llegar, qué es lo que se quiere conseguir, cómo se puede conseguir hacia donde nosotros queremos llegar, es decir, si queremos que las empresas se comprometan más con las nuevas tecnologías o que tengan una serie de campañas para la clientela, atraer a un nuevo tipo de público, es decir, puede haber muchas cosas que se puedan mejorar a través de la idea que sea mejorar para que pueda incidir en la mejora del comercio, entonces eso también se va a estudiar dentro del plan estratégico, sería la segunda pata. Ver dónde se quiere llegar y cómo se puede llegar y qué cosas hay que hacer para llegar hasta allí. Y la última pata sería, una vez que se ha conseguido esto, o que se ha llegado a lo que se quiere conseguir con el comercio de tarifas, es ver cómo eso se articula, cómo se gestiona, quién lo fiscaliza, quién va a participar en el control de ese tipo de cosas, puede ser pública, puede ser privada, puede ser una gestión mixta, creando en el ayuntamiento, por ejemplo, una comisión de comercio para que el ayuntamiento se reúna con los empresarios y que puedan resolver los problemas que tienen ahora mismo de una manera conjunta, pues bueno, la manera de fiscalizar y cómo se va a controlar y cómo se va a evolucionar sería la tercera pata de las que os he comentado, en las que se conforma este plan estratégico. Para ello, lo que tienen que conocer esta empresa que ha contratado el ayuntamiento es conocer muy, muy bien cuál es la situación de tarifa, y la situación de tarifa, las personas que la conocen son los empresarios de tarifa y las personas de tarifa. Es por ello, por lo que se han elaborado unos cuestionarios que han de cumplimentar, si queréis participar en que se conozca realmente cuál es la situación, podéis cumplimentar estos cuestionarios, hay uno diferente para si eres empresario, si eres comerciante y otro para el ciudadano, que también tiene mucho que decir en todo este tema. Las redes sociales del ayuntamiento, tanto en la página web como en su Facebook y en todas sus redes sociales, se va a colgar toda esta información en los próximos días, va a aparecer un enlace donde podéis acceder a esta encuesta y yo os pediría que el mayor número posible de personas contestara a esta encuesta porque verdaderamente somos nosotros los únicos que sabemos cómo está la situación y podemos explicar qué es lo que queremos, cómo queremos que evolucione y eso solamente lo podemos conseguir si aportamos nuestra información a través de esta encuesta. Así que, ya sabéis, consultad la web del ayuntamiento o las redes sociales donde aparecerá esta información que yo os estoy contando, el tema del plan estratégico de comercio para tarifa y, por favor, cumplimentad las encuestas porque así vais a hacer el trabajo mucho mejor y la gente va a tener un conocimiento más exacto de cuál es nuestra verdadera situación. Pues bien, sin nada más que deciros, me despido hasta la semana que viene. Buenas noches y un saludo. 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 Y hoy, como siempre, te ofrecemos financiación sin intereses en nuestros audífonos. Protege tus oídos con nuestros tapones antirruido a medida. Centro Auditivo Audio Sur, 5 años ayudándote a oír la vida. Te esperamos en la Avenida Andalucía, junto a Movistar. Junta de Andalucía, junto a Movistar. Junta de Andalucía, junto a Movistar. Un saludo especial de vajillas infantiles WMF a solo 49,95 euros. Y las encantadoras pulseras promo joya de Profesiones por 39,95. Descubre nuestras colecciones de grandes marcas como Getz, 1 de 50, Lotus, Viceroy, así como joyas de última tendencia en plata de ley y oro de 18 quilates. Personalizamos y grabamos tus joyas para hacerlas aún más especiales. Desde detalles encantadores para los más pequeños, como chupeteros hasta conchas bautismales, tenemos el regalo perfecto para esta ocasión especial. Visítanos y encuentra el detalle perfecto en Joyería Villatoro. El agua te necesita. El agua de nuestros ríos, de nuestros lagos y embalses. El agua que riega nuestros campos y alimenta a nuestros animales. El agua que nos mueve y nos detiene. El agua que nos da vida cada día. Se está agotando. Ahorra más. El agua te necesita tanto como tú a ella. Sigue todos los consejos en elaguatenecesita.com. Junta de Andalucía. ISG Grúas. Somos especialistas en alquiler de grúas para trabajos verticales y en altura. Disponemos de grúa elevadora de 15 metros de altura y largo extensible hasta 6 metros. Consulta precios y condiciones de alquiler sin compromiso. Además, en ISG Grúas hacemos trabajos verticales de pintura, garantizando calidad, rapidez y precio en nuestros servicios. No lo dudes, tu grúa de alquiler y tus trabajos de pintura garantizados en ISG Grúas. Teléfono 693-775-208. ISG Grúas. Andalucía necesita menos. Menos retrasos. Menos cargas administrativas. Menos trámites. Menos duplicidades. Andalucía necesita menos para crecer más. Por eso, la Junta de Andalucía pone en marcha el Plan Andalucía Simplifica, que trabaja en transformar la administración pública para que sea más ágil y digital. Al servicio de todos. Descubre las medidas en andalucíasimplifica.com. Junta de Andalucía. Volvemos de la publicidad y recordamos que mañana viernes en el Paseo de la Alameda, a partir de las 7 de la tarde, toda la ciudadanía tarifeña está invitada a compartir la entrega de premios a la mujer. Nueve trayectorias tarifeñas se destacan desde distintos ámbitos. Además, para el sábado 16 de marzo, de manos en el Club de Ciclismo Active Bike, habrá ruta guiada para todas las aficionadas que quieran sumarse. El Club Deportivo Active Bike, en colaboración con el Ayuntamiento de Tarifa, cita a todas las aficionadas a la bicicleta en el Paseo de la Alameda el próximo sábado a las 10 de la mañana. De allí partirá una ruta especial organizada con motivo del Día Internacional de la Mujer. Son aproximadamente 20 kilómetros para disfrutar del recorrido urbano y paisajes locales. La ruta está abierta a adultos. Solo se precisan ganas y bicicletas de montaña. Además, al final del recorrido, todas las participantes recibirán un obsequio. Ya contamos que los premios del 8 de marzo reconocerán las trayectorias del Club de Gimnasia Rítmica en el plano del deporte y la Mujer en el Servicio Público Esencial, con reconocimiento para la Unidad Biogen de la Guardia Civil. Hay también reconocimiento al Movimiento Asociativo para Tarifeños Solidarios y Premio a la Mujer en la Ciencia, Investigación o Docencia para Elvira Escribano. La Comparsa Femenina y la Cuadrilla de Costaleras son Premio Cultural y Mujer en el Mundo Cofrade. Otros reconocimientos se van para Elsa Martín Guerrero, Chani Díaz y Paqui Santos, como ejemplos de mujer emprendedora, mujer al servicio de la Administración Pública y trabajadora del ámbito rural. Pues con esta información llegamos al final de nuestro Tarifa Noticias de hoy jueves. Nos vamos ya como cada día, justo a continuación llega a sus pantallas en la pizarra con más datos de interés y justo después la programación continúa. Nada más, les agradecemos enormemente el que hayan estado un día más con nosotros, el que nos hayan brindado su compañía. Les deseamos que disfruten de esta noche de jueves y les emplazamos a una nueva cita con más información mañana, a partir de las 9 y media de la noche aquí, en la Televisión Pública de Tarifa. Lo dicho, disfruten de esta noche de jueves. Hasta mañana. YoFibra Tarifa YoFibra Tarifa, tu operador local de fibra óptica te ofrece velocidad simétrica de subida y bajada a precios sin competencia. Además, puedes contratar tu fibra móvil o fijo de forma individual o aprovecharte de nuestras ofertas en pack de fibra y móvil, ahora con cobertura 5G. Todo con servicio técnico y atención cercana personalizada y de calidad. No lo dudes, ven e infórmate. YoFibra Tarifa, en la avenida Batalla del Salado 86, frente a la antigua gasolinera, teléfono 681-92-8510. YoFibra te ofrece Tarifa Noticias.